¡Puede un fuerte aplauso para Raúl Portal que está con nosotros! Te quiero avisar algo, yo no te doy la mano, un saludo al encantito. No, primero déjame agradecerle a todos los extras que traen un aplauso. ¿Vos eras boxeador? No, boxeador no era. Tuve una carrera boxística que te la podría decir así, ¿no? Piña va, piña viene, piña viene, piña viene, piña viene, piña viene. No, pero practique sí, practique boxeo, artes marciales, todo mal. Yo me quiero sacar una duda. Vení, 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 que quiero hacer una prueba acá, acá no me digo, acá nada más, quiero hacer una probita. Así un mini, un mini, tratá de tocamela acá, yo hace 20 años que hago. ¡Ay, espera, llamá mi mujer! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Qué rap! Defensa personal, eso, ¿en serio? Mirá, mirá, te voy a dar una clase de defensa personal. ¡Atención, que da una clase de defensa personal! La clase de defensa personal, ¿eh? Pero, eh, me tenés que provocar decir algo. Bueno, para, yo soy un urso. Difícil que hacerme enojar porque me han dicho tantas cosas que... Yo te voy a provocar, metro 95 vengo a provocarte. Vos estás tranquilo hablando por teléfono, teléfono público, venía a Santa Fe, llego y le digo... ¿Digo, Guglielmo? No, no, no. Este horario no quiero porque es de mi amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa qué? ¿Sabés cómo te estás metiendo vos? ¿Tenés algún problema conmigo? ¿Tenés algún problema conmigo? ¿Sabés que sí? ¡Contéstame! ¿Tenés algún problema conmigo? ¿Sabés qué me vas a tener que decir? Bueno, acá es donde se aplica la defensa personal, ¿no? Eso sí. ¡Taxi! Acabas de llegar... ¿Me entendiste que vas más o menos? ¿Nunca tenés una pelea perdida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El bolsillo que tenés en tu sombrero. La primera vez que veo... Veo. Va. Te explico. He visto bolsillitos de los sombreros que usan los pescadores para guardar adentro un bollita. Ahora, no veo arriba. ¿Qué pasa? Recién me vi en el monitor parezco un croto. Yo creí que estaba moderno. Esto para guardar las ideas, porque las tengo en la cabeza... ¿Qué tal? Que la burdeta... Para guardar las ideas. Ya la dije, la pavada. Raúl, siempre supe que vos reivindicás el payaso. Lo reivindicás. A muerte. Dos palabras. Reivindicó el payaso y la palabra animal. Cuando... Los animales son seres absolutamente perfectos. Imagínate que Candela, por ejemplo, mi barra cubana... ¡Saludos a la Fidel que esto llega para allá! Esto llega a Cuba. No se lo cree porque es animal, se lo cree porque es mujer. ¿Entendés? Candela es cubana. Oye, salúdalo a Fidel para allá. Oye, Fidel. Y al que ponga la cabeza duro con el Fidel... Raúl, ya que estés cantando los animales, vos tenés la chance de convertirte en un animal un mes. Pero un mes, ¿eh? No podés volver a ser humano. Mono, mono, mono. ¿Mono? ¿Un mes? Mono, por muchas razones. Primero, por mi pasado gorila. Sí. Y segundo, porque el mono, el mono es el escalón máximo de la evolución. Lo más inteligente que se llegó en seres vivos es el mono. Después, venimos nosotros en escala descendente. Por eso yo digo que nosotros no descendemos del mono, sino que hemos descendido. Porque el mono es el ser vivo y pensante que está en contacto con... que no arruina su propio hábitat, por ejemplo. Nosotros, ¿cómo podemos decir que somos inteligentes y civilizados cuando estamos destruyendo el planeta? Y eso sí lo digo bien en serio, ¿no? Así que el mono me parece extraordinario, libre. ¿No te acuerdas cuando tu mono cagó con Mirta Alegrano, que estaba ahí almorzando, venía todo bien, hizo caquita ahí, se armó un desparramo bárbaro, ¿te acuerdas de esto? O sea, Venita, pero venía... ¡Qué producción botón! Me empezó a agarrar... Escuchame, Raulito, porque venía todo bien pintándome el mono como Superman, pero recordemos eso, el mono se puso así, hizo fuerza y se... ¿Te acordás de ese almuerzo? Ahí me enamoré de Mirta para siempre. ¿Por qué? Ahí Mirta le mostró que es una grande Mirta, que es una grande. Porque Mirta estaba prohibida y hacía los tés de Mirta. Té, tomando el té. Invita a la Mona Jiménez y a mí con el mono, ¿viste? Los productores, la Mona Jiménez importaba con el mono, mona, mono, ¿viste? ¿Quién era? Darwin. Darwin, Darwin. Y había todo finísimo, el mantel, los platos... Una masita fina, Darwin baja y entramos en la masita, Mirta lo miraba, y de pronto, Mirta me hace... Y había un... ¿Cómo se dice en griego un sorete para no decirle esta obra? Yo digo, lo grababa Mirta. Y digo, mira, perdón, mira, cortemos de nuevo y Mirta no me dice, déjalo, déjalo, así, cuando dicen que este programa es una... Sí. Pero eso no fue la peor de Darwin. ¿No fue la peor? Pará, pará, hay una peor que va a hacerle caca en un té con Mirta le grande. Sí, sí. Hay dos peores. ¿Cuáles son? Dos peores. Una, el primer programa del Notidormi, primer programa del Notidormi. Primero, estaba solito en un rincón ahí en Notidormi, no iba nadie, estalló el Notidormi al mes. Sí. Y entonces viene la hija de Felipe Rosenmutter, que es el mecena de... ¿Lo viste vos eso? Sí. El mecena de Promúsica, un amigo que era monísima, y Darwin la miraba porque los monos están al nivel nuestro, me gusta más la mina que el oxígeno, ¿viste? Y entonces, este... Entra en la mira un camión, cuando entró un animal. Sí, sí, un camionazo, entonces está hablando a la cámara, y siempre, viste, como te enseñan en Artes Marciales, ver en 180 grados. Yo miro al monitor y lo veo a Darwin. ¿Cómo explicarlo a esta hora, no? ¿Encitado? Manuelita... Y yo me quedo, me quedo levantado y miro a la cámara, y cuando la querés arreglar es peor. Porque, viste, cuando aclarás, oscurece. Miro a la cámara y digo, bueno, este... En fin, después de todo es hombre, ¿no? Primero, que no era hombre. Y segundo, que no porque sea hombre, ¿no? Pero, y la otra, la peor de todas. ¿Cuál fue? En un programa misterioso que hice por ahí, hacemos una carrera de caracoles. Un vidrio. Un vidrio redondo, como esta mesa, pero vidrio, con círculos conciente, con los caracolitos en el medio, con números, cinco caracoles, con un número, ¿no? Un número y con nombres. Y los chicos, era la tarde para mí. Y gritaba, y yo relataba la carrera, y el primer caracol que llegaba al borde, que le habían puesto un producto de los caracoles, salía a los piques, piques de caracoles. Sí, piques de caracoles. Entonces, este, y yo relataba. Y había uno que era veloz. Sí. Pipo. Y los chicos, pipo. Y tenía la hinchada más grande del chico. Y los caracoles corriendo. Y los caracoles corriendo. Y los caracoles corriendo. Eh, papá, papá, dale pipo. Y llega pipo, pipo. Y faltaban dos centímetros porque llegué el pipo, y Darwin nace. Y yo sentí que me moría. Me sentí morir. Me pasó nada peor. Yo defendiendo los animales. Sí. Y lo miro, y estaba con la cascarita, lo me decía. Se morpó pipo. Y después, sentí, y después Darwin, tenían, los animales se dan cuenta de muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando alguien usa peluca. ¿Cuando alguien usa peluca? Usa peluca. Entonces este Darwin, te veía alguien con peluca, ¡pap! ¿No? Nunca lo había hecho en cámara. No, no tenía. Darwin estaba siempre acá. Darwin estaba acá en el hombro de Raúl. Un famoso personaje de la televisión. No me pidan ninguna pista. Pará, pará. No te pido pistas. Pero pará, pará, por favor. Pará. Pará porque esto es maravilloso. No, porque sigue siendo famosísimo. Famoso personaje de la televisión. Famoso personaje. Famoso personaje. Punto. Listo. Y entonces estaba ahí, y yo estaba sentado acá con Darwin, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, ¿qué? Y estamos hablando, que te casi digo el nombre. ¿Qué tal? Y de pronto miro así, y lo veo que Darwin estaba. Y ya vi que... Y yo hice así. Ti, 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 ti. Le pepeaba el quincho. Lo pongo en el árbol. Sí. Sí, le miraba el pico al quincho. Lo pongo en el árbol y digo, bueno, gracias por haber venido. ¡Tac! Lo agarré acá. Lo agarré acá. Y yo así. Y yo... ¡Tac! Le digo, gracias por haber venido. Mi miro es un reguero de papelones. Pablo, la verdad que nos encantó charlar con vos, y te pido un fuerte aplauso a toda la banda para mí. No, no, no. De verdad, de verdad. De verdad que así era el gusto tuyo. En serio. El gusto tuyo. Siempre es un gusto hablar conmigo, porque es un enriquecedor. Es muy enriquecedor. Qué lindo. Y además voy a hacer un pequeño ritual. A ver. Porque aquí fui muy feliz. Porque pude dar mucho, que es la mejor manera de recibir. Así que... Gracias. Oh, yeah. Gracias. 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 Gracias.